Muy buenas, aquí GamerZalosMandos, estamos en un vlog Bueno, simplemente os quería comentar una cosa Estoy un poco ya aburrido de comentar partidas así todas largas Me gustaría empezar a editar un poquito los vídeos Y hacer cosas diferentes, no sé, me he cansado Lo único que quería comentaros es simplemente Que me gustaría inaugurar una nueva sección Llamada No hay huevos de Que lo que vendría siendo es que vosotros Los que estáis ahí, tú, te estoy buscando a ti ¿Tienes los 15? No Estoy hasta los huevos de esa anuncia Bueno, simplemente vosotros, los que estáis ahí detrás Que comentarais un poco, que me dierais un poco de feedback Y que me propusierais algún tipo de reto Como por ejemplo Jugar con los botones del ratón cambiados Invertir los ratones, invertir, bueno Cosas de esas, así que Que puedan hacer una partida divertida Una partida diferente, una partida pues Más graciosa, más Que nos podamos reír todos Tanto vosotros como yo haciéndolo Yo creo que puede ser divertido entre todos Así que bueno, simplemente pues Me gustaría que en la caja de comentarios Ahí abajo Que pusierais pues lo que os parece Lo que creéis que estaría bien para empezar este reto Para hacer el primer capítulo de este reto Podéis proponer lo que queráis Lo único que no, os pido que no, por favor no hagáis Es que comentéis Pidiendo algún tipo de hardware Es decir, yo hardware tengo Pero el ratón, teclado, lo típico Bueno y el volante, que el volante no cuenta Como hardware para jugar una partida Creo que no se puede jugar con él Otra cosa sería jugar a Algo que por ejemplo no tocara Que eso ya pues lo podríamos hacer algún día Para probar No sé Lo que se os ocurra pues dejarlo en la caja de comentarios A mi se me ha ocurrido por ejemplo Jugar con la pantalla girada Jugar con los botones cambiados Jugar, bueno Aquí la mente al poder Así que todo lo que se pueda hacer y se intente Vosotros participar sobre todo Me gustaría que apoyáis Que apoyarais la serie Que me dierais un poco de feedback Que últimamente el canal está un poco escaso de feedback Solo hay tres personas que comentan activamente Y me gustaría que comentarais todos un poquito Y que nada Que os acordáis de mi Estoy aquí muy solo Y eso simplemente es eso Así que nada chicos Yo me quedo por aquí Así que nada Nos vemos en el próximo video Que espero que sea un no hay huevos de A ver si podemos Poner los cojones encima de la mesa Y hacer un buen video Un buen video bien editado A ver que sale Puede ser la patraña más grande del mundo mundial O puede salir el video Más mejor Sé que es incorrecto gramaticalmente Pero bueno Así que nada chicos Yo me voy a quedar por aquí Así que chau chau Y hasta la próxima Adiós Yo es que Tengo un problema muy serio Tengo los huevos muy grandes Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like